Posibles actitudes ante una situación nueva ¿Qué rollo? No me gusta O ¡Qué bien! Voy a aprender algo nuevo Esta Te para y no te permite seguir Esta te permite seguir Y vas aprendiendo de lo que la nueva situación te puede dar Aprendes algo que no estaba Hay un concepto en psicología que es el 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 límite de seguridad O algo así se llama No puedes aprender nada si siempre estás haciendo lo mismo No sales de tu límite de seguridad No aprendes Cuando sales Te das cuenta de que no era para tanto Y crece Y puedes hacer más cosas dentro de este límite Cuando vuelves a salir fuera Vuelves a aprender más cosas Y vas creciendo Y así es como se crece Con esta actitud Te vas a quedar aquí siempre O te vas a tener que forzar a salir Y no vas a querer salir Te vas a querer quedar dentro Con lo cual no vas a disfrutar De todo lo bueno Va a haber cosas malas seguro De lo que hay aquí Pero seguro que hay cosas buenas Algo bueno tendrás En contrario La actitud Que bien Voy a aprender algo nuevo Te permite avanzar Y crecer